Música ¿También? ¿Sí? Sí. Vájale, yo le indico entonces. Ah, pero este lo dejaron uniendo ahí, ¿no? Sí, también. No, o sea, ahí atrasito, antecitos, también se puede meter. Porque si no, hay gente que se devolvía ahí. Sí. Sí, hasta el casi aquí llegando. No, 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 no. Pero casi todas están vegetarías, no me gustan. el puente por el que pasa uno era ese que no sale por la ciudad Uy hace rato si, este no arreglaron este lo dejaron mucho mas amplio no, este es uno nuevo que vi nadar aquí abajo por eso, pero lo dejaron mas amplio si, mas amplio si, eso va a jugar tan trancón me voy por el camino derecho no, todavía falta llegamos a la izquierda si le entra bien todo fresco no bueno, si no, ya pero un poquito caliente que tal limpio el aire del centro no se no lo usa casi por la vainita si ah, el favor del tío satisfecho con las revolcadas ya creo ya que no necesitaba prender la uva ah, si y en ese trancón prueba de rigor claro claro que vacina esta caja y es que la reacción es muy bacana que supone que el carro va a primera o el cambio de descanso y siente usted que reacciona bien y si no le sirve en contar a 120 km 70 millas tenemos a 120 km pues si son 70 millas cuánto es 7x4 7x6 y tiene su caja original su velocímetro original su diámetro de llanta no haría mayor cosa acaba cambiándose acaba pasando y usted como cree que se comporta trepando osea para adelantar y eso bien con dos cambios creo que ya es por acá supuestamente pero usted no le dieron que era después de puente de piedra allí está el puente ¿qué le dijo allí? no, puente de piedra más allá allí en esa bomba como vencides en la bomba dice ¿aquí en esa? si estación de servicio móvil si es acá chato dice no sé pero saludarlos porque como no saludar a la gente ya no creo que sea acá yo creo que el GPS al man le falló listo ah no él lo prendió acá marqué le di Juan Carlos Tavera Juan Carlos Tavera contactos Tavera ¿cuál de los dos? Junta de Telébanan el mismo y yo no sé por qué se almacena dos pero le marca una